señoras y señores estoy aquí en este muro lloraba el pico el pico lloraba acá cuando tiene problemas con su mamá o con los ramos y por eso que está todo acá negrito estoy en la bella cusco todavía no soy locutor de radio estoy con los audífonos bonitos que me que me han dado ya pero vamos a hablar ahora charlón dice que está viviendo de algo saludable que en cusco es una comunidad grande dejar y krishna que trabaja junto con voluntariado de varios países no solamente peruanos súbete hermano que no quiero que te mueras tan joven porque tiene que vender mucho pan y traer salud como te llamas papá lindo yo me llamo nicolas nicolas de chile de mar paraíso o qué bonito hermano mío un gusto tenerte acá en perú hermano mío qué es lo que está vendiendo querido los panes integrales dulces todas tienen pasta linaza harina de trigo a ver parte por la mitad porque yo soy un poco así como que no 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 aparte que yo quiero que lo partas por la mitad yo te lo voy a comprar para que la gente vea y ahí ya muestra por dentro para que lo conozcan guau riquísimo oye esto debe estar carísimo un pan a dos soles tres panes a cinco soles tres por cinco adapas y caballeros señoras y señores me gustan tanto los rojitos señoras y señores vamos miria cómprate tres por cinco y hay una bolsa miria y despachale bien el pan no me confundiste está emocionado primera vez que lo ha grabado chichi chichi no diga nada chichi chichi y ama chile como yo también amo chile porque chile somos famosos nosotros así que ahí está pase mi amor va a pasar la reina de cusco por favor pon ahí un poquito ahí está mi amorcito ah ya mami mamita te invito te invito mi amor no no te invito mucho pero este es rico mami bueno con verde basa no son riquísimo lo que pasa es que si lo ha hecho con veneno también quiero con más gente pero no quiero muy solos ponemos juntos todos ponemos juntos este chileno se ha escapado de la huelga no hombre él está aquí haciendo rebuena juntando plata para mandar a chile para que sigan haciendo quemando más llantas no no adivinar oye no no pero dame el partido porque no te voy a hacer no te voy a hacer daño no yo te hice el partido te loco bueno ya está bien mételo ahí y la yapa ¿cuál es la yapa? ay es chiquito yo la mitad dame porque se lo hace probar a la gente dame la mitad nomás ¿ah? dame la mitad de eso dame porque se lo hace probar a la gente no dale nomás si le puede molender más pan jajajaja ahí no importa oye escúchenme quiero dejar esto antes que termine el vídeo que por ahí hay unos cuantos atorrantes chilenos no podemos meter a los 17 millones de chilenos por la culpa de unos 100 o 1000 chilenos malos claro muy poco eso es algo ilógico por favor dime a la gente que no generalice porque hay gente buena y gente mala y gente mala y son un poquito nomás que no contamina toda una población de 17 millones ¿no? Claro, a los medios de comunicación les gusta mostrar lo malo, entonces se ve solo eso. Pero no ve lo bueno, porque crees que hay peruanos que tienen hijos chilenos y no se vienen. Porque está cerquita deberían venir, ¿no dirías? Dices que ahí en Nación me está mal, me vengo. Pero como no es así, acá está bien, tú vives bien, tú vives bien, tú vives en casa, tú vives bien. Por eso es que están en Chile. ¡Chichichí! ¡Ve, le, le! ¡Viva Chile! ¡Chichichí! ¡Ve, le, le! ¡Viva Chile! ¡Cuzco de Chile! ¡Ah, perdón! ¡Pochupichu! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¡Arriba Pristo, arriba Cusco, arriba Chile, arriba el Perú!